El elemento principal, yo creo que si tuviésemos que centrarnos en cuál es la mayor preocupación, es en definir un buen plan de ciberseguridad en el entorno educativo. ¿Pero qué tipo de información se obtiene que se puede vender? Pues información personal, información de datos personales, datos relacionados con la afiliación de las personas, con el ámbito escolar, es decir, qué tipo de actividades realizan, información incluso económica y sobre todo información sensible del alumnado. En el último informe digital de defensa que hemos publicado hace 15 días, desde que se detecta una vulnerabilidad en un sistema software y sale el parche, en 14 días hay publicado en todo internet un programa para explotar esa vulnerabilidad. Es decir, si en 14 días tú no has parcheado tu sistema, eres vulnerable. Es importantísimo mantener no solamente la seguridad, sino la privacidad en el entorno educativo.